¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Train Simworld 2. Vamos a intentar avanzar en el tren alemán de alta velocidad que solamente hicimos el tutorial y por lo menos vamos por arriba del subterráneo o sea por arriba de la tierra. He comenzado a hacer el tutorial de este y es bastante difícil, bastante difícil. Me gustaría dedicarme sólo a él más adelante. Por ahora vamos con este y el del metro de vez en cuando vamos haciendo rutas o a ver qué tal. Recuerden que el factor tiempo es muy importante. Vamos con este que va sobre 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 tierra por decirlo así. Es que no sé cómo decirlo. Es normal, vamos. No bajo tierra. Es que sobre tierra, bajo tierra. Es que es así. Realmente es así. Bueno, vamos a ver qué nos toca hacer. Toma de control con talento. Bueno. El inglés es el americano. Es muy complicado. Bienvenidos a Deutem. Este es un servicio RE9 circulando desde Köln hasta, perdón, y comparadas en todas las estaciones hasta HBF. Habilite las puertas. Ups. Esta es mi tarjeta gráfica. Habilitamos las puertas. ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Izquierda? Creo que son estos. Cargar el viajero no está cargando nadie. Ah, era la derecha. Uh, claro, mira. Aquí veo que aquí ríes, Alex, por favor. A ver si va cargando todo porque se me pone lento. Mira, ¿ves? Esa es mi tarjeta gráfica. Hola. Uy, las dos son gemelas. Y van como zombies, van para allá. Vamos, subimos. Cerramos. Nos sentamos. Este va súper rápido. Déjame hacer unos movimientos rápido de cámara para ver si se carga todo bien. Vale, cierre las puertas. Me imagino que ya podemos. Bueno, está rojo, ¿eh? Aplique potencia para comenzar a moverse. Señores, pero este está rojo. Tenemos que llegar a Langer BG a las 12 y 19. Tenemos 5 minutos y medio para llegar. Bueno, 60 kilómetros por hora. Vamos a ver si podemos hacer esta ruta bien, sin problemas. Espero que... ¡Uy! He golpeado el micrófono. Perdón. Espero que os esté gustando esta serie. A mí me gusta mucho. El del metro me gusta, pero es verdad que es muy oscuro. Es muy oscuro, pero igual lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer porque es algo... un reto personal y lo voy a hacer incluso en vídeos para que lo veáis. Este de Alemania está bastante bien. Vamos a bajar un poco de velocidad. Vamos, ¿ok? A 103, pero velocidad no tengo límite. A 8 kilómetros. O sea, que a mi tarjeta gráfica le falta potencia. Pero vamos verde. A ver cómo estamos. Bueno, este no es un ICE. No es un... En muy alta velocidad. Vuelan muchísimo, ¿eh? Vamos a 8 kilómetros. En 200 metros, esto sí se habla de metros, está el semáforo que dice, ok, para adelante. Dele, dele, que usted va para Levante. Vamos avanzando. Se escucha todo. Perfecto. Me puedo hasta parar. Mira. El metro. Estén ahí solo. ¿Qué me puedo? ¿Molir? A ver. La bocina. ¿Molir de la bocina? No recuerdo. Puesto a buses. Bueno. Vamos a... 165 kilómetros por hora. Estamos a 6 kilómetros. Y estamos a 4 minutos para llegar. Así que vamos bastante bien. ¿Veis? ¿Todo bien? ¿Hola? ¿Hola? Los monitores están apagados. Hay que reclamar eso. La gente no está viendo nada. Está viendo un Windows apagado. Vale. Conduciendo significativamente por encima del límite de velocidad. Bueno, pues bajamos. Venga. Y el límite. Bueno, tampoco es tanto. Vamos a bajarme un poquitito. Me escriben. Pero bueno. Que se esperen. Ahí. Creo que es ahí donde vamos a ir. Adiós, amigo. Eso es eso. Adiós, amigo. Vale. El mapa. ¿Por dónde vamos? Vamos por aquí. Llegaremos aquí. ¿Esta es la estación de destino? No lo sé. No lo sé ver. No me dice tampoco nada. Bueno, estamos a 4 kilómetros. Lo que no sé, lo que me complica mucho con este tren. Y ya lo habéis visto en el tutorial. Es la frenada. Así que espero que todo vaya bien. 3 kilómetros. Vamos a... Uh, 150 kilómetros por hora. Vamos a empezar a bajar. 3,4. 3,3 kilómetros. Vamos a bajar. Chicos y chicas. Vamos a bajar. Porque hay que entrar a 80 kilómetros por hora. Vamos a 110. Y no se siente la velocidad. Es decir, me imagino que un tren normal. Que conduzca un tren normal de este tipo. Se sentirá igual que yo. No sientes la velocidad. Como no hay más locomotora ni nada. ¿Cómo será un accidente de este tipo de tren contra una vaca o un caballo? Que se atraviesa ahí en el camino. Estamos a 2,1. Y vamos a... 82 kilómetros por hora. Vamos a acelerar. Vamos a acelerar a ver. Aceleramos a tope. Vamos a ver si luego bajamos la velocidad. Vamos a ir bajando. Porque tengo mucho miedo. A la hora de aparcar. De aparcarme. Bueno, de estacionarme. Estamos a 1,3 kilómetros. 1,1. Esto ya nos quedan 2 minutos. Empezamos a bajar la velocidad. Bueno, estamos entrando ya a menos 80. En el punto de control. 800 metros. 70 kilómetros por hora. Estamos bien de tiempo. 50 kilómetros por hora. Y bajando. 41 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora. Y bajando. 39 kilómetros por hora. Y bajando. Y vamos bien. Esto si es una parada buena. La gente deberá de aplaudirme. 29, 26. 16. Vamos a dejarlo que se vaya por la inercia. Oye, casi a las 12 y 19 en punto. Vamos a tratar de parar. Más bien me pasé de tiempo. Uy, estoy tanto tratado de hacerlo bien. Me pasé de tiempo. Venga, a frenar. Ya, frena. Vale, abrimos las puertas. Preparamos. La velocidad. Estamos cargando pasajeros. Leteros. Leteros todos. Vamos, vamos, vamos. Debe de ser el que el horario bien. No lo veo bien. Puertas. Cerramos puertas. Vale. Próxima estación. Eschweiler. Eschweiler. A las 12 y 24. Venga. Vamos con todo. Vamos a 7 kilómetros. El máximo que puedo coger en 300 metros son 160 kilómetros por hora. Y no, vamos a 60. 70. Vamos a pasarlo con 100, creo. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. El simulador. Las luces. No sé qué tal. 6,6. Y vamos a 100 kilómetros por hora en plano. Ahora en bajada. Hay que llegar a las 24. Así que creo que vamos bien. Este es un tipo de cercanías de Alemania. Yo viví en Suiza y es un poco parecido. 5 kilómetros. Ya tengo que regularme. En cuántos kilómetros tengo que empezar a bajar velocidades y todo eso. 5,6. Esto acá va a llegar con retraso, ¿ah? Porque hemos salido tarde de la anterior. 5,2. Y voy a ir con cuidado. Así que... 5,1. A ver el mapa. Es que no dice información de nada. Es que no importa esta información. Lo mismo. Es que no dice nada. El mapa está pobre. Esto es mensaje, horario, velocidad. 166 nos hemos pasado de velocidad. Vamos a dejarlo que se vaya con inercia. Y estamos a 4,4 kilómetros. 165 en plano. Ahora subida. Adiós, amigos. Adiós. Vamos a quitar las luces. Luces. Bien. Vale. Estamos a 3,7. O sea, en 3 kilómetros. Habría que entrar en 60 kilómetros por hora. Difícil, ¿ah? 3,4. Por debajo del límite. Vale, venga. Estamos a... 2,9 kilómetros. Acelerando. Es que estamos en subida. Ahora que se atope. Veamos cómo estamos en subida. Me estresas en horario. Es verdad que me estresas cumplir el horario. 2,2. Vale, venga. Vamos a dejar la minercia. Ya quedan 2 kilómetros. Vamos a dejar que vaya bajando. Dice que 200 y pico de kilómetros por hora. Esto no da eso. Tiene mucha fricción. Mucho peso. ¿Ah? Lo tiene. 1,1. 1,5. 1,4. 1,5 kilómetros. Yo creo que nos vamos a pasar, señores. 900 metros. Nos vamos a pasar. Ahora estoy frenando a tope. Bueno, ya vamos a liberarlo un poco. 700 metros. Y vamos, muy rápido. 50 kilómetros por hora. Tenemos que entrar en 40 segundos. 30 segundos. No, no entramos. Vamos a tope. Vamos. Se ha frenado del todo. Esto es increíble. Venga. Máxima potencia. Dame posibilidades. Ha usado el inversor. Venga. Estoy a tope. Le doy de tope con todo. Vamos. Estamos en subida. Wow. Que me quede parado. Aquí perdimos todo, señores. Hemos perdido todo. Y vamos muy bien. Es que hizo algo que yo no entiendo los trenes. Que alguien me lo explique en un comentario. ¿Por qué se frenó del todo? Después no arranca. ¿Qué le pasa? A ver. A ver esto. Vamos. ¿Será que se bajaron los... Cositos estos de la electricidad? Máxima potencia. Estoy poniendo. Venga. Uh. Retraso, señores. Monumental. Bueno, más de qué nos pasa ahora. ¿Dónde es que se ponía? Bien. Bien. Buah. Se había bajado esto. el hecho que hemos podido arrancar yo le di aquí a esto que se levante vamos con un retraso monumental y nos van a penalizar bueno penalizar pero bueno el hecho es que lleguemos le daremos disculpas prena, migración uuuh en caída suba, suba hey zombies me está subiendo la gente, en teoría bueno, hemos llegado con retraso pero bueno, vamos a intentar que no se repita, me despiden estos de Alemania la gente está se repartas, me ha tratado de ir a tope a ver vamos ahora otra vez vamos venga mira lo que le pasa fue aquí vamos vamos levante 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 ya no tengo poder ahora sí levante venga ahora sí vamos señores nos van a despedir no digo más vamos vamos las puertas están cerradas ¿qué más hay que hacer? no sé no sé qué es esto bueno pero al final estamos arrancando que es lo importante no creo que lleguemos a tiempo déjame bajarme ya siento mucho de verdad lo siento mucho vamos a retrasarnos he puesto todo a tope pero no vamos a retrasar ya son las y 29 y 20 y tenemos que estar a las 28 corre que es pronto corre que es pronto estamos a 3 kilómetros ya no hay nada que hacer ya está hemos llegado tarde estamos con retraso mucho retraso vamos a bajar un poco la velocidad porque no me quiero pasar yo creo que al poner este freno ya ahí dañé todo vamos vamos con inercia 96 kilómetros por hora vamos a acelerar un poquito más 2,2 kilómetros 2,1 2,2 kilómetros 114 kilómetros por hora pero vamos en subida así que aprovecharemos una subida para ir frenando 1,7 uff este ha sido catastrófico esta ruta ha sido catastrófica pero esto está rojo 1,4 1,3 para mí me importa un comino llega tarde pero mientras lleguen los pasajeros a salvo 1 kilómetro estamos bajando estamos a 700 metros y 70 kilómetros por hora 70 suena muy bien esto espero que os esté gustando aunque me he cometido errores bastante feos ahí va el compañero compañero estamos entrando ya a la estación 40 kilómetros por hora 35 30 23 kilómetros por hora de retraso es monumental es una burrada de retraso a ver si nos frenamos bien a ver si nos frenamos bien aquí bájense me freno aquí y que sea lo que Dios quiera bájense se van los zombies se están montando nuevos cargando a ver en horario que estamos mal vamos muy mal 12 y 34 se me quedan 3 estaciones más bueno paciencia chicos no os desconectéis no déjalo ahí que vamos a ver qué pasa ahí viene otro compañero es que no recuerdo cómo es la bocina vamos a ver cabina vale cerramos vamos con todo vamos arranca otra vez algo falta con este con este trim pasa algo está podrido está podrido vamos vale me ha costado hacerlo arrancar y le di aquí le di aquí le di aquí y pude hacerlo arrancar pero con retraso monumental tenemos que estar allá en un segundo ya pero no está a 4 kilómetros así que vamos a intentar a toda velocidad y frenarme más tarde vamos a ver si podemos pero el retraso va a ser enorme vamos a ver 4 kilómetros cuando lleguemos a 1,5 es que bajaré la velocidad entre tanto lo tengo a tope vamos a tope a tope a tope ok ya sabemos que estamos retrasados pero al menos que no sea tan grave a ver cómo se nota 3,2 3,1 me ha costado arrancar no sé qué pasa que le cuesta arrancar pero es algo que yo toqué cuando lo frené aquí que alguien me diga si sabe conocerlo si no bueno pues aprenderé 2,7 y vamos a 135 kilómetros por hora y voy a poner tope a igual entonces estaremos frenados en 1,5 lo ponte a cero y vamos a tope dije ahí me revienta esos motores vale ya 1,5 lo ponemos a cero que vaya por inercia 1,3 143 kilómetros por hora una burrada al retraso no existe pero al menos que no sea tan grande 900 metros vamos a empezar a frenar 800 metros 700 metros 600 metros medio kilómetro 400 metros 300 metros yo creo que no vamos a pasar mira ahí está el punto mira mira vamos bien vamos bien 38 kilómetros el retraso existe y va a seguir existiendo ya no puedo hacer nada no tengo que arrastrar y te valorizas no vamos a seguir por si acaso 30 kilómetros por hora 20 kilómetros por hora vamos a dejar que trata de pararlo en la zona justa el retraso existe como dije vamos a quitar limpio para brisas vamos a abrir seguimos la puerta seguimos teniendo retraso lo siento mucho ha habido un accidente en la carretera alguien se suicidó en el tren y bueno lo siento corremos vamos a cerrar y nos vamos y nos piramos vampiro ya vamos 3 kilómetros otra vez esto fue lo que hice antes y lo arrancó pero claro esto estaba en 0 algo hice yo que lo perjudique vamos 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 el retraso es enorme es que no se que puedo hacer porque está tan cerrado es que no se que le pasa traté de investigar más bueno 3 kilómetros y el retraso ya es de 2 minutos estoy en esta estación todavía así que es más de 2 minutos no sé qué le pasa lo siento mucho lo siento mucho lo siento mucho la he visto antes de metro hola lo siento mucho me siento un ratito ok 2,2 2,7 creo que me quedan dos estaciones esta y otra venga a las 41 tengo que terminar y falta 4,40 pero me da la paciencia cuando estoy fuera de el horario bueno yo no puedo retrasarme tanto se retrasa todo 1,9 1,5 vale ya ponemos a 0 1,4 kilómetros 1,3 1,2 le he dejado en 0 y en 1 kilómetro frenamos aplicamos un freno 800 metros 700 metros 600 metros 400 metros el retraso es de 4 minutos aproximadamente 5 minutos vamos a tratar de pararnos allí donde está la marca a intentar pero no se ha parado aquí vale lo siento lo siento lo siento lo siento está de segunda está limpiecito se nota que son de Alemania y de verdad los de Alemania y los de Suiza son así de limpios increíblemente son super pulcros los de Alemania están terminando de subir ya nos queda la última parada es una pena que no pudimos cumplir el horario pero por lo menos accidentes no ha habido vamos a ver si arrancamos sí ok Aachen H Hauptbahnhof Aachen Hauptbahnhof ese es el nombre me recuerdo HMF estación de tren cabecera ¿no? o principal vale y en este estamos a 1,6 kilómetros así que estamos bastante cerca no hemos pasado de tiempo pero bueno al menos no es tan grave 1,4 vamos a bajar porque estamos cerca 1,3 1,2 1,1 y una AIS me gusta esos trenes son bellos me gusta más que el ABS trenes me parece más aerodinámico mi impresión personal vale vale estamos llegando vamos a 700 metros que es la estación principal como dije muy bonito todo un poblado típico un pueblo típico alemán o ciudad vamos vamos a dejarlo que se vaya con la inercia hay que parar ahí 300 metros se acaba todo estación principal 100 metros 100 metros bueno 15 metros perfecto baja la gente hasta luego hay que servir se acabó se acabó se acabó a ver sí, sí se acabó quizás ahora se acabe no es que entre un poquito de aire adiós y bueno señores mientras esto se termina espero que te haya gustado denle like coméntalo compártelo nos vemos en el próximo vídeo gracias por tu tiempo gracias por haber aguantado estamos con retraso pero bueno mira no ha sido malo cerramos las puertas gracias por completar este viaje vamos a ver qué tal lo hizo examen final pues el retraso ha sido enorme ya qué tal lo hizo cerramos la puerta ok tiempo empleado 32 distancia conducida distancia andada puntuación total 200 metros qué es esto no sé es nivel 7 estos son los tiempos precisión de parada 1 metro 12 metros 46 bueno mira 2 minutos al final tampoco estuvo tan mal 2 minutos de retraso bueno como dije nos vemos en el próximo vídeo a ver si en el próximo hacemos el del metro el de estados unidos va a ser más complicado quizás lo haga todo de golpe al final vamos a ver qué tal se nos sigue dando gracias por estar ahí gracias por tu tiempo de nuevo y hasta la próxima chao besitos cuídate chao besitos chao besitos Gracias.